Sentir dolor, sufrir y hacerme daño Me huele a soledad amor, a días dices por llegar Anoche sin poder dormir, a no saber vivir sin ti jamás Te juro que me huele a soledad Amor, cuánto te extraño, no perderme hace tanto daño Por ti yo estoy sufriendo, sin ti me estoy muriendo Me huele a soledad amor, a lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor, sufrir y hacerme daño Me huele a soledad amor, a días dices por llegar Anoche sin poder dormir, a no saber vivir sin ti jamás Te juro que me huele a soledad Me huele a soledad Señorita, dominé Bien, señorita ¿Qué fue lo que realmente la trajo hasta este pueblo? Eh, vine a hacer un documental sobre la mujer de Buda Es decir, Altagracia del Toro Ajá ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿A quién le puede interesar? A mí me parece un tema súper interesante Hasta tengo una hipótesis Yo pienso que existe un chancecito de que Altagracia del Toro no sea culpable Quien quite que con mi documental pruebe que ella mató el culo Eso Jamás lo vas a hacer Jamás Yo no tengo nada con Marina Batista, créeme Y por favor, lo que está pensando no lo vayas a decir Otra cosa El beso que viste nunca existió Hasta la idea de que eso nunca pasó, ¿está? Yo voy a casarme con Laura y punto Bueno, eso espero, tío Y mientras usted cumple con su promesa, yo guardaré silencio Cuente con eso Pero no se acerque a Marina Batista ¿De qué hablen? Por esas caras Eso me dice que es algo muy, muy serio Ajá, entonces no me van a decir, pues, nada Ah, ya sé Seguro estaban hablando de mí Eso es Caliente, caliente, Laura Lo sabía Pero no seas curiosa Las sorpresas no se dicen Sorpresa ¿Otra sorpresa? Ay, mi amor Pero es lo máximo Bueno, hasta podríamos casarnos el mismo día de Inma y Salomón No te parece Eso sería simpático Yo le recomiendo, señorita Domini Que tenga muchísimo cuidado con esa idea que se le metió en la cabecita De hacer un documental sobre Altagracia Que además pretenda demostrar su inocencia Cristina Cristina, si tú quieres yo te puedo llevar al pueblo ¿Qué me dices? No me vaya a despreciar al muchacho Mucha suerte Hasta luego No Y entonces Yo no como gente, vamos Bueno, sí La verdad es que la coyota no me caería nada más Y si comes gente Pues conmigo te vas a indigestar Porque estoy verde de la nave Pues tranquila que yo te voy a quitar esa rabia Yo te voy a enseñar los secretos Para que tú puedas complacer a la exigente En Mabrane Chenabuzio Señorita, por favor Mire, yo necesito ver a Julián Morera Ay, vuelve y lo repito, señora El doctor dijo que ese paciente no esté en condición de recibir visitas Además, sigue en terapia intensiva Disculpe, ¿sí? Ese paciente me lo remitió el doctor Pandar Y ya le estamos haciendo... Doctor, permiso Adelante, doctor ¿Qué noticias me tiene? No muy alentadora Eso quiere decir que todavía no puede hablar Que no va a decir quién le hizo esto Ya le dije Hay que esperar Todavía no lo puede ver Lo siento Disculpe No tiene obligación de conocerme Pero yo sí sé quién es usted Usted es la esposa del señor Ludo, Dico Agüero Mucho gusto Yo soy Marco Roja, Paul Ah, sí Y su cara me es familiar Permiso Usted me va a disculpar la pregunta, pero... ¿Qué hace usted aquí, señor Agüero? Déjame decirte que me tienes realmente impresionado Con toda esa astucia y toda esa sagacidad Con la que has conseguido La empatía de Salomón Lo digo porque Salomón es uno de esos tipos machistas Que sencillamente ven a las mujeres como simples objetos sexuales Ah, sí ¿Y tú cómo sabes eso? Bueno, porque tengo muchísimo tiempo trabajando con Salomón Y déjame decirte que he visto cosas de él Que dejan bastante que desear En cambio yo soy de las personas que valoran a las mujeres por lo que son Y no por los 15 minutos de placer que puedan darme Y más aún si esas mujeres son inteligentes Debe ser por eso que te resulten escasas, ¿no? Digo, porque son inteligentes y saben por dónde va la cosa Par de dos Miren que yo los tengo en la mira Porque ese paseíto por las bodegas del Toro Duró como que demasiado Así como que bastante Y no, y no había más que ver a mi corda y cómo llegó Toda llena de florecitas, maticas Por todos, por todos, por todos lados Miren, Pancho Le cuento una cosa Que si a mi hija se le llegó a romper Y platico de Ofelia Miren, mi lindo Yo no sé, pero le aseguro que lo caso de velo, corona y todo Mamá Monedas de plata Esa mujer le dejó una bolsita de satén blanco Con 30 monedas de plata ¿Tú sabes algo de eso? ¿No fuiste tú? ¿Yo? No ¿Y por qué iba a ser yo? Yo soy una mujer casada Yo llegué hace apenas un rato Pudo haber sido alta gracia Pero dime una cosa Aparte de alta gracia ¿Quién más crees tú que pudo haber venido? Ricarda, por ejemplo Ella siempre fue muy amiga de él Íntimos, diría yo O a lo mejor fue Laura La experta en vino, ¿sabes? Esa mujer lo hundió a muerte ¿Es que esta gente sepa quién es la mujer de Judas? O si será receptiva, además Ay, claro que sí, chica ¿A quién no le va a gustar echar cuentos de fantasmas y misterios en un pueblo? Esto es un tiro al piso, amiga Este documental nos va a quedar de pelos Ella es que mató a un gentío Hasta un cura mató Y va a repartir con él Viste, sale en el cementerio Guillo, la mujer de Judas Es babosa Señor, ¿usted conoce a la mujer de Judas? Esa no es la señora que se la pasa curando ahí en el río Yo no la conozco Esa es una amiga, ¿verdad? Chao ¿Qué nos puede decir acerca de ella? Hay secretos Engaños Muertes Uy, la sangre está correcta Pero de verdad, ¿tú crees que esa tal Laura odie más a Julián que la misma Altagracia? Yo no creo Más que Laura es Ricardo Esa mujer es una zorra Ay, bendito sea Dios, Teresa Menos mal que llegaste ¿Supiste lo que le pasó a mi muchacho? Le dieron unos tiros en el barrio Me lo malograron, Teresa Disculpe, señora Pero yo a usted no la conozco Y creo que me está confundiendo con alguien Yo no me llamo Teresa Ay, disculpe No era mi intención molestarla Lo que pasa es que se parece mucho a una amiga del barrio Permiso ¿Aló? Esa mujer no tiene la culpa No No Es que no la quiero cerca de mi casa Ella tan fea Parece una bachaca Muy horrorosa Mira, es que me choca Me choca ¿A quién no quieres cerca de tu casa, mamá? A la morena esa de ojos verdes Marina Batista La hija de la actriz La bastarda de tu papá Estuve por acá visitándome ¿Tú te imaginas?